Bien, estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Tenemos a Rubén Maldonado, diputado del Congreso, coordinador de campaña de la Fuerza del Pueblo. Don Rubén, buenos días. Buenos días, Dani, Oscar, Luisín, Don Freddy. Buen día, sus amigos, mis hermanos, más allá de la amistad. Cuando usted dice eso es diferente cuando Freddy lo dice, cuando Freddy dice que alguien es su hermano. Sale a correr. Espera el fundazo. Huya, huya de ahí. Pero usted lo dice del corazón. No estuve aquí ayer, pero supe hoy con los compañeros que Nelson Arroyo lo dejó un saludo. Ese es mi hermano también. Él y yo mantemos otro. Él ganó y usted perdió. No, ¿quién dijo que perdí? En las municipales, él le recordó que en las municipales. Ustedes se cruzaron aquí. Sí, claro. ¿Y él es que no perdió en las municipales? No, no, no. ¿Y quién ganó en San Antonio? Yo lo que le digo a Nelson, que no coja mucha, como que no se sienta como tan comodito, que ahí viene sorpresa. Sorpresa grande. Mire, Rubén. Sorpresa grande. El 19 de febrero. De abril. 19 de mayo. Hay sorpresa. Claro, Leónel Fernández, presidente. Mire, Rubén, explíquenos este cambio en la estrategia del equipo de campaña del presidente Leónel Fernández. De repente, ustedes anuncian y se materializó en el día de ayer unas conferencias de prensa del presidente cada lunes a las 11 de la mañana. Y le pregunto yo, ¿por qué el cambio? O sea, ¿qué motiva ese giro en la campaña del presidente? Mira, varios factores. Primero, recuerden que las campañas electorales se definen en los últimos 30 o 40 días finales. En toda parte del mundo entero ha sido así y nosotros no somos la excepción. Pero sobre todo, responde a una lógica que es desconocimiento de toda la sociedad. Este gobierno no tiene precedente en la historia política de la República Dominicana. Ningún gobierno que haya gastado la cantidad y que esté gastando la cantidad de dinero en materia de publicidad que gaste este gobierno. Más de 10 mil millones de pesos todos los años. Una promoción directa del presidente desde todas las instituciones del Estado Dominicano. Sin respetarle inclusive ni siquiera los recesos que por ley debe darse en materia cuando llega la época electoral. En consecuencia, nosotros tenemos que definir estrategias de comunicación que nos permitan llegar a tal público. No solo con la misma intensidad como lo hace el gobierno por los recursos, pero sí con la misma frecuencia. De ahí se depende en consecuencia que el presidente Leónel Fernández ha adoptado la estrategia. Hemos adoptado la estrategia de que estará en comunicación con el pueblo dominicano permanentemente. No solamente a través de la semanal, sino a través de la participación en todos los medios de comunicación que así lo invitaran y requieran su presencia. Y también aparte de todas las campañas que nosotros ya en nuestro equipo de publicidad pondrá en el aire. Pero responde a una necesidad electoral, pero sobre todo a la necesidad imperiosa de poder comunicarle al pueblo dominicano la realidad que hoy vive nuestro país. Que está siendo bombardeado por una serie de informaciones farsas. Informaciones que lo que procuran es crear un ambiente de que este país está todo bien, de que aquí no hay problema. Fíjate como el presidente inclusive en el día de ayer rehúsa contestar una pregunta tan elemental como es el aspecto de la pregunta de los altos precios y la inflación y el crecimiento que no es cierto como lo ha dicho. Cuando una periodista le pregunta, no, no, no voy a hablar de eso. ¿Cómo que tú no vas a hablar de eso? Pero ese es el tema que más preocupa a la República Dominicana. Ese es el tema más agobiante que hoy tenemos los y las dominicanas. ¿Cómo usted se niega a hablar de un tema que es tan importante y lo vas y lo rechaza de una forma? Es decir, Rubén, que en la lógica de ustedes han entendido, han determinado que el doctor Leónel Fernández debe tener más presencia en los medios dada la profusión con la que se promueve el gobierno o el presidente Abinader. Sí, claro, vuelvo a repetir. Yo voy a aprovechar eso para mandarle a decir al doctor Fernández que este programa le desea otorgar el espacio que él requiera, la cantidad de horas que él requiera para que se comunique con el país a través de este medio. No, pero el problema, te puedo asegurar que ese mensaje llegará y no solamente que llegará, sino que será motivado para que así suceda. Porque yo cuando vengo aquí me siento muy cómodo y yo sé que él se sentiría cómodo porque este es un programa que tiene una audiencia ganada en el tiempo en la República Dominicana. Hablando de eso, de la pregunta de Dani, ¿qué evaluación un día después tienen ustedes de La Voz del Pueblo en su primera edición? No, positiva, totalmente positiva. Claro, medimos. Por ejemplo, te puedo señalar que en el día de ayer la voz del pueblo fue Trump and Topping durante todo el día. La conferencia de prensa que el gobierno se inventó a última hora para evitar, ¿verdad?, o para tratar de torpedear o entorpecer el desenvolvimiento de la rueda de prensa nuestra, yo quiero que sepan que ni si se sintió. Los dominicanos no escucharon nada de eso, porque total, fue todo un aparataje para evitar que el presidente, que la voz del pueblo pudiera salir al aire. Pero de todo modo, ¿qué otro elemento ponderan ustedes en este final de campaña? Estamos a 30 días, 33 días. ¿Qué otro elemento están incluyendo en la campaña de manera que pueda hacerse mucho más efectivo el discurso del presidente Fernández en la población? Lo primero es que nosotros estamos haciendo una campaña propositiva. Es una campaña que procura plantear cuáles son las propuestas que nosotros como gobierno estamos ofertando al país. En el día de mañana vamos a poner en conocimiento de la sociedad el programa de gobierno del presidente Leónel Fernández, el cual será puesto en circulación mañana miércoles. ¿Qué van a ser? ¿Un acto? Un acto, un acto donde vamos a presentar, un acto público donde vamos a presentar la propuesta. Y estamos hablando en todo el territorio de Leónel Fernández, en todas las provincias, cuáles son las propuestas del presidente Leónel Fernández. Nosotros queremos hacer una campaña propositiva. Nosotros no queremos hacer una campaña degradante. Ese no es el estilo de Leónel Fernández. No vamos a imitar ni vamos a hacer lo que otro hace. Nosotros queremos que el pueblo dominicano sepa qué va a pasar cuando Leónel Fernández sea de nuevo presidente. ¿Y qué va a pasar? Bueno, nada pues sencillo. Lo que ha pasado siempre que el presidente Leónel Fernández le ha tocado dirigir los destinos de la nación. Que la República Dominicana permanentemente ha estado en un sendero de desarrollo y de progreso permanente y constante. Con obra visible, tangible que se pueden ver y tocar, no con proyectos que vienen de la imaginación del presidente Leónel Fernández y de su gabinete, sino obras que con el recurso del Estado Dominicano se plantean, se ejecutan y se entregan a la sociedad. Hasta hoy nosotros, dominicanos, después de este gobierno haber administrado cerca de 40 mil millones de dólares en préstamo, más que los últimos cinco gobiernos juntos con todos sus periodos, y más con un presupuesto de un trillón por dos años consecutivos que ha tenido este gobierno, este gobierno no puede recibir una sola obra de importancia que hayan hecho y que hayan podido terminarla. Porque el teleférico que llega a la guaguita voladora, quiero recordar que es una obra que viene del gobierno pasado, que la inició el gobierno del presidente Danilo Medina. ¿Y ustedes le de guaguita voladora? Es que eso es lo que son, los teleférico siempre se han usado. Lo puso el PLD. No importa, pero son guaguitas voladoras. Es que ya usted no es del PLD. No, es que no importa. Cuando lo puso usted era del PLD. Es que no importa, es que no lo hiciera, son guaguitas voladoras. Rubén, pero tú no es el teleférico. Pero gente, el de los alcaldes, el de este presidente. No, esa obra la empezó el presidente Danilo Medina. Pero pregunto, ¿todos los teleféricos son guaguitas voladoras? No, aquí en República Dominicana sí, y fuera del país son obras. Regularmente el teleférico se usa en los lugares donde las montañas, que son montañosos, para transportar y en lugares más con aspecto turístico. Porque primero, si tú te paras delante del teleférico de los Alcarrizos, y ustedes hacen como periodistas, van y analizan esa situación, se darán cuenta que esas guaguitas voladoras de ahí, transportan una gente, una, una persona, desde que entran hasta allá, cada 20 minutos, cada 25 minutos. Son vacías permanentemente. El pueblo dominicano está pagando un costo altísimo por una obra que pudo haberse hecho de otra manera, o con otras condiciones, para mejor beneficio de la sociedad. Pero ese no es el tema, el tema es el siguiente. El tema es que el presidente Donel Fernández, para contestar tu pregunta, Dani, durante este proceso de campaña estamos enfocados en poder llevarle la propuesta de transformación y de continuación del progreso que inició el presidente Donel Fernández a todo el país. Nosotros estamos enfocados en eso. Ahora bien, el gobierno sí tiene que explicar muchas cosas al pueblo dominicano. Y como no ha podido explicarla durante todo este tiempo, durante todos estos años, porque se ha basado de mentira, en mentira, en mentira, y propuesta, y propuesta, y propuesta, y nada de ejecución. Entonces, el 19 de mayo el pueblo dominicano le va a decir qué va a pasar. Rubén, un cafecito Santo Domingo para usted. Hay un aspecto, Rubén, que me gustaría tocar con usted, porque estas son elecciones para presidentes y para senadores y diputados. Entonces, cafecito. Gracias. Entonces, hay un acuerdo que ustedes han hecho en el llamado bloque rescate RD para la parte congresual, las alianzas que han hecho en algunas senadurías. Yo le pregunto a usted, ¿quién o cómo se está manejando para dar garantía de que los compromisos que se han hecho se cumplan? Por ejemplo, ¿qué tan seguro pueden estar ustedes en fuerza del pueblo de que el PLD le va a apoyar al candidato senador Omar Fernández aquí en el distrito? No, claro. Los candidatos y nosotros como partido hemos creado un protocolo que permite, ¿verdad?, la integración de los candidatos de uno y otro partido en el proceso electoral. De hecho, en el día de anoche, en la noche de anoche pasada, la candidata senadora de la provincia de Santo Domingo, Cristina Lizardo, estuvo reunida en una asamblea con todos los candidatos a diputados, con los 42 candidatos a diputados de la fuerza del pueblo y con la dirección, la dirección de la provincia de Santo Domingo. Y así, fenómenos de esa naturaleza se están dando en todo el territorio nacional. En La Vega, el PLD ha estado reuniéndose con el compañero Euclide Sánchez aquí en la capital, por igual, en esto, bueno, antes de ayer, había una asamblea donde tuvo, inclusive, el ex candidato a alcalde, Domingo Contreras, con el compañero Omar. De manera que esos encuentros se están haciendo y hay una buena actitud, hay una buena, una buena... Mira, entre el PLD y la fuerza del pueblo hay una sincera y firme decisión de sacarle el poder al presidente Luis Abinader. Rubén, ustedes evidentemente tienen que mandarle un mensaje de ánimo a su gente. Ahora, hay una serie de elementos, el resultado de las elecciones de febrero es un factor que desalienta a las militancias porque ciertamente el PRM ganó de forma abrumadora ese proceso, tanto a nivel del territorio como de porcentaje de votación. Las encuestas no están favoreciendo, siguen apareciendo encuestas de medios prestigiosos que no tienen por qué manipular información señalando que aquí hay una realidad de resultado en primera vuelta. Y el tercer elemento la fuga de dirigentes desde la oposición al gobierno sabiendo como sabemos en República Dominicana que esos tipos de fenómenos suelen suceder cuando no hay mucha esperanza clientelares en el lugar donde se está. Todavía se va a el que está gobernando o el que va a ganar. Ustedes lo vivieron durante 16 años que lo que decían era recibir dirigentes y no salió a nadie porque estaban en el gobierno. Esos tres factores desmienten el discurso de que ustedes van a ganar unas elecciones que van a sacar del PRM del poder. ¿Qué usted responde ante eso? Voy a comenzar con lo último de atrás para adelante. Mira, lo primero es que en República Dominicana no se están pidiendo dirigentes políticos electos y candidatos que perdieron elecciones y candidatos que han ganado de la oposición para irse al gobierno. Aquí lo que se está dando es que el gobierno como parte de una estrategia política definida está comprando a los dirigentes de la oposición que han estado participando y fíjate que siempre lo que buscan son los que están participando en los procesos electorales. Se han llevado 35 alcaldes y 42 directores. El que compra compra algo que se está vendiendo. Yo me estoy enfocando en el que está en venta. Por ejemplo, a usted se le fueron Carlos Guzmán, el alcalde y se fue. Pero el alcalde de Pedro Obrán ganó y se le fue. Se fue, no. Se vendió, se vendió. ¿Por qué se vendió? Si usted va a ganar ¿por qué se vende? Lo que pasa eso es para que tú veas hasta dónde llega. Lo que estima estamos viviendo es un fenómeno que nunca se ha vivido en la República Dominicana y yo invito yo invito a que ustedes como periodistas con tanto prestigio para mí siempre he sido fan de este programa y de ustedes en términos general yo le invito a ustedes que hagan una finuciosa investigación de lo que está sucediendo porque este fenómeno no se había dado nunca en la historia. Es decir, que usted capte candidatos que participaron y ganaron en un partido político y al otro día inclusive hasta antes de juramentarse ya esa persona está en otro partido. eso obedece que hay un gobierno vagamundo para tomar tu palabra como partido que hay un gobierno vagamundo un gobierno irresponsable antidemocrático y antivalores que está propiciando y está motivando esa acción. Pero hay un elemento porque no solamente es malo el que se vende es peor todavía el que propicia que se vende yo no estoy discutiendo eso Rubén la relación tuya es por qué hay una desesperanza en la oposición porque si no no se vendiera. No Oscar querido amigo no es que hay una desesperanza es que el gobierno con todo el dinero que está manejando en vez de invertirlo en las obras de beneficio del pueblo dominicano nuestros hospitales se nos están cayendo arriba todos los servicios públicos de la República Dominicana están totalmente descalabrados pero el gobierno tiene dinero para ofrecerle a través de algunos actores que ha captado a última hora como es el caso de Julio César Valentín da pena que una carrera política se acabe de una manera tan vulgar y tan vil de servirle de peón a un gobierno para acabar con el sistema de partidos de nuestro país porque eso es lo que está haciendo este gobierno este gobierno pretende quedarse como partido único el objetivo fundamental es destruir el sistema de partidos y lo inició cuando le quiso quitar inclusive los fondos a los partidos políticos llegando al gobierno digan no los fondos ¿tú te acuerdas de aquella tesis de que los fondos de la Junta Central y que los iban a coger para resolver universidad tema del COVID no para el COVID para el COVID para el COVID lo quiso coger porque hay un plan un plan predeterminado de que llegó el gobierno de la destrucción de los partidos políticos y ahora lo está haciendo cuando intenta sacar del escenario a la oposición pero ni siquiera los fondos se los querían entregar para entregar se lo hemos tenido que tener lucha desde el principio hasta el final la última vez cuando entregaron lo del febrero lo hicieron dos días antes y ahora para que entreguen esto tuvieron ustedes todos los medios de comunicación toda la sociedad en sentido general reclamarle que lo hiciera de manera que aquí lo que hay es un gobierno que atenta contra la existencia del libre juego democrático de ir a un proceso electoral y elegir las autoridades pero no hay desesperanza ni en el pueblo ni en la fuerza del pueblo nosotros estamos conscientes y seguros de que República Dominicana por el contexto de que tenemos un sistema de tripartista es imposible que un partido pueda irse en primera vuelta por eso nosotros aunque estamos trabajando para ir en primera vuelta sabemos muy bien al ejercicio electoral en el que nos estamos enfrentando y por eso aquí en primera vuelta no habrá una decisión pero si habrá una decisión de segunda vuelta y usted pues está seguro que el beneficiado de esta decisión no va a ser el presidente Luis Abinader si pasara lo contrario si el presidente Abinader se volviera a convertir en presidente en las elecciones del 19 de mayo renueva tu visa y dado lo que dado lo que está ocurriendo renueva tu visa dado lo que está ocurriendo la compra la compra o la ida voluntaria como usted le quiera llamar yo me imagino que la fuerza del pueblo va a ser un llamado a la manifestación popular a la desobediencia a las calles si ocurre eso todo el que conoce a Leonel Fernández sabe que Leonel Fernández es un civilista de primer marco de marca mayor no hay en República Dominicana un solo dominicano y creo que en el continente americano un hombre más apegado y respetuoso a los canones democráticos y al derecho que el presidente de Leonel Fernández no existe y todos ustedes lo saben ahora bien tampoco nosotros somos mancos nosotros vamos a responder con la misma medida en que gobierno actúe por eso inclusive en este proceso electoral le advertimos y le pedimos a la junta central electoral que se usale los problemas que pudieron que se presentaron en el proceso pasado porque nosotros no nos vamos a quedar con la mano ¿ustedes están funcionados todavía? ha ido la junta central por qué no decirlo resolviendo algunos temas que nosotros hemos reclamado faltan algunos por resolver como la movilización del quien dirige la policía militar pero hay ustedes insisten en que le quiten al director es que tiene que quitarlo no puede tener una persona donde la oposición completa la está rechazada ¿qué es lo que hizo? de todo permitir que se hiciera todo durante los procesos electorales ese es un militante más grande ese es un militante más grande que Arroyo en la junta central electoral ese es más militante que Arroyo y mira por cierto déjame aprovechar déjame aprovechar esta ocasión para decirle a Arroyo que es mi amigo y se lo digo al mejor sentido de la palabra pero Arroyo deja el temita de la cajita esa de internet que están regalando a la gente déjese usted está entregando la cajita de internet a la gente van y se la llevan y le dicen mira te vamos a activar después que pase el error pero también están denunciando que le están quitando la cédula y que le están tirando fotografía entonces la gente está comenzando a preguntar ¿por qué eso? yo tú sabes quiero hacer ese llamado para que mi amigo baje eso Nelson Arroyo dijo ayer aquí que él le mandó un mensaje a Leonel Fernández diciéndole a Leonel Fernández que esas cajitas son para cuando venga el apagón analógico para la televisión digital eso no tiene nada que ver con internet salgan a la calle a convencer al pueblo con obra con obra tangible visible con solución de la problemática hagan metro como hicimos nosotros hagan elevado hagan avenida hagan hospital hagan escuelas inviertan el dinero del pueblo dominicano en beneficio del pueblo dominicano y no en propiciar una relación y en comprar voluntades de gente que con su debilidad como bien planteaba Oscar con su debilidad personal se dejan atraer se dejan atraer porque aquí hay una frase que el presidente de Leonel Fernández ha ido acudiendo que le escuchamos una ciudadana común y corriente que la dijo recientemente en San Francisco de Macorí y es que había dos frases Peña Gómez decía primero la gente pero Luis Abinader dice compremos la gente es decir es el concepto filosófico el presidente Luis Abinader tiene el concepto filosófico de que quien él no puede tener por voluntad propia él lo compra antes de que se vaya usted se ha comunicado con Carlos Humán de sus horas Santo Domingo Norte usted se ha comunicado con él después de que se fue yo no me he comunicado con él pero si lo puedo decir que lo que pasó el domingo pasado en Santo Domingo Norte fue la demostración más palpable y evidente de que para nosotros son importantes los que están los que se fueron que le vayan bien Rubén Maldonado mejor dicho no que le vaya bien no que le vaya mal porque yo no acuño eso que te vaya bien como que te vaya bien que te vaya mal Rubén Maldonado diputado jefe de campaña del partido fuerza del pueblo nos despedimos mañana de vuelta a las 5 de la madrugada